¡Ja, ja, ja! ¡Te atrapé! ¿Ah? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo con estos Sonics? Azul, rosa, amarillo, verde... ¡Todo el mundo está aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vas a trabajar para mí ahora! ¡Ah! ¡No me mires molesta! ¡Quiero tus poderes! ¿Y qué? Yo no quiero los poderes de nadie. ¡Solo quiero salir! ¿Dónde está mi hermano? ¡Y mi hermana! ¿Por qué estoy aquí sola? Uno, dos, tres... ¡Es hermoso! ¡Quiero ser rápido y muy fuerte! ¿Y dónde se fueron mis poderes? ¿Dónde se fueron? ¡No vinieron a mí! ¿A dónde se fueron? ¡Elegí el Sonics Azul! Voy a llamarlo Sonic. El mío va a ser muy rápido. ¿Por qué es Sonic? ¡Porque es azul! ¿Cómo es Sonic? ¡Oh! Elijo el rosa entonces, como Amy Rose. También es muy rápida. Uno, dos, tres... ¿Qué fue eso? Uno, dos, tres... Uno, dos, tres... ¿Dónde se detuvo? ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Dima qué es eso? No lo sé. Es una segunda interrogación. ¡Huele tan mal! ¿A qué huele? ¿A leche caducada? ¡Pero con ajo! Pero tienes que beberlo. ¡Aaaaaaah! ¡Ela, ¿qué has hecho? ¿No? ¿Dima? ¿Escuchaste eso? ¿Qué es ese sonido? Es el sonido de Sonic. ¿Echamos un vistazo? ¿De dónde viene ese sonido? ¿Quién eres, pequeña? Solina. ¿Y cómo has llegado aquí? Yo también quiero saber. Yo también quiero saberlo. No he visto nada y no oí nada. No he visto nada. No he oído nada. Vale, siéntate aquí un rato. Pero quiero salir. ¿Puedes abrir la puerta? No es tan fácil. Tengo qué trabajo que hacer. Me estoy congelando. Es tan oscuro el frío. ¿Me ha pasado algo? ¡Te pasó algo! ¿Qué? ¡Dímelo tú! ¿Quién soy? No lo sé. ¡Eres algo rosa! ¡Oh, sí! ¡Me convertí en Amy Rose! ¡Aaaaaaah! ¡Ammy Rose! ¡Sí! ¿Y tú? ¿Seguro que soy Sonic? ¿Seguro que soy Sonic? ¡Mis piernas son azules! ¡Mi cabeza es amarilla! ¡Mis pichos son verdes! ¡Está en mi cabeza de lado! ¡No me convertí en Sonic! Dima, pareces una corona. ¡Sí! ¡Soy... ¡Rey! ¡Soy rey de todos los Sonic! Dima, ¿entonces tenemos papáres de Sonic? No lo sé, pero será bueno si los tenemos. ¿Tipidamos intentar? ¡Intentémoslo! Estoy seguro que yo también soy rápido. ¿Dónde estamos? ¡Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé! ¡Estamos en el bosque de Sonic! ¿Eso significa que Sonic te ve aquí? ¡Sí! ¿Él corre por aquí? ¡Sí! ¿Deberíamos correr también? ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Qué pasó, Dima? ¡Me tragué un bicho! ¡Era así de grande! ¡Ay, sabe tan mal! Dima, ¿no sabes que no debes comprar con la boca abierta? ¡Sí, ahora lo sé! ¿Cortamos un poco más? ¿Por dónde? ¡Por aquí! ¡Ok! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Five minutes later! ¿Dónde estamos? Estamos en el garaje. ¡Dima! ¡Ela! ¡Estoy aquí! ¡Ela está allí! ¡Venga, desálvenme! ¡Lila! ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? ¡Todos preguntan lo mismo! ¡Y yo les pido que me salven! ¿Cómo vamos a salvarla? ¡Está en la cárcel y encerrada! ¡Ela! ¡Tenemos poderes Sonic! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Funcionó! ¡Me salvaron! Vale, explícanos ahora ¿Qué ha pasado? ¡Eso es lo que me pasó! ¡Ah, entiendo! ¿Qué entendiste, Dima? Que tenemos que encontrar a Sonic y devolverle sus poderes ¡Rápido! Sonic no tiene poderes ahora y algo malo podría pasar ¡Encontrémoslo ahora, entonces! ¡Encontremos a Sonic ahora! ¡Encontremoslo! ¡Encontrémoslo! ¿Quiénes son ustedes? ¡Somos los robots de Eggman! ¡Venimos a tomar tus poderes! ¡Nos nos lleven! ¡Dima! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tenemos poderes Sonic! ¡Intenta ataparnos! ¿Ela? ¿Dima? ¡Pero yo no tengo poderes! ¡Suena aquí! ¡Enseguida vuelvo! ¡Ok! ¡Hola! 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 ¿Tenía tantas ganas de hacer esto? Puedes correr, pero no esconderte ¡Ja, ja, 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 ja! A few moments later ¡Estamos en casa! ¡Oh! ¡Si el Rápido es tan genial! ¡Oh! Sonic ¡Encontramos a Sonic! ¡Lo encontramos a Sonic! ¡Hola! ¡Él no se encontró! ¡Nos está esperando aquí! ¡Oh! 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 ¡Se ve tan débil! ¡Qué triste! ¡Te encontré! ¡Dame tus poderes! ¡Ah! 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 ¡El buen está aquí! ¡Son mis poderes! ¡Los quiero! ¡No le de los poderes! ¡Es un mal tipo! ¡Me encerró en prisión! ¡No te daremos ningún poder! ¡No son sus poderes! ¡Son los poderes de Sonic! ¡No soy un chico malo! ¡Solo quiero ser poderoso! ¡Vamos, Tima! ¡Debamos a Sonic sus poderes! ¿Estás segura, Ella? ¿No podemos quedárnoslos? ¡Me gustan mucho! ¡Tima! ¡Uno, dos, tres! ¡Tima, no funciona! ¡Espera! ¡Los ayudaré! ¡Uno, dos, tres! ¡Funcionó! ¡Adiós! ¡Adiós, Sonic! No me rendiré. Ya haré unos nuevos planes. ¿Qué ha pasado? ¿No puedes cocinar los poderes de Sonic? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sos, sos, sos! ¡Soy, soy, soy, la! ¡Somos Dima y el A! ¡Aventuras vendrán! ¡Diversión sin final! ¡Somos hoy y el A! ¡Dima, has vuelto! ¡Ese no es Dima! ¡Ese es Sonic! ¡Oh, no, tomé uno sabor a uva! ¡A mí me gusta el sabor a cola! ¿Cuál prefieren ustedes, chicos? Escribanlo en los comentarios. Me da mucha curiosidad. A mí me gusta el sabor a cola. Es como si estuvieses tomándola. Es tan sabrosa. Ah, pero no importa. La de fruta también es sabrosa. ¡Él está llamando! ¡Ela, ¿qué te ha pasado? ¡Dima! ¿Cómo están mis labios? ¿Te gustan? ¿Qué le ha pasado a tus labios? ¿Te los agrandaste? ¡No, no! ¡Esto es un filtro! ¿Cómo se ve? ¿Te asustaste, Dima? ¡Ah! Sí, me había asustado mucho. ¿Por qué no estás durmiendo? ¿Juguemos algún juego? ¡Juguemos! ¿A qué jugamos? ¿A los amigos del arco iris? ¡No, no! No quiero Raven Friends. ¡Juguemos Sonic! ¿El viejo Sonic? ¡Sí, ese mismo! ¡Soy muy buena en ese juego! ¡Voy a ganar con seguridad! ¡Ya veremos, ya veremos! ¡Voy a ganar! A few moments later ¡Voy a ganar! ¡Soy tan buena! ¡Esto es tan fácil! ¡Salta, salta! ¡Ya casi! ¡Oh, Ela! ¡Mi Sonic se queda atrás! ¡Tú eres el que se está retrasando! ¡No sabes jugar! ¡Sí, yo sé cómo! ¡Sí, estoy ganando! ¡Ya casi! ¡Estoy a punto de llegar! Creo que mi Sonic está enojado conmigo. ¡Gané! Algo está pasando aquí. No entiendo nada. ¡Ela, por favor, ayúdame! ¡Dima! ¡Tu cara se está congelando! ¡La conexión es débil! ¡No puedo escucharte, Ela! ¿Se ha roto el portátil? ¡No te oigo! ¿Qué estás diciendo, Dima? ¡Ela, no te escucho! ¡Dima! ¡Sonic está cerca de ti! ¡Mira detrás de ti! ¡Sonic! ¡Sonic! ¡No importa! ¡Voy a continuar con este juego! ¡Es tan divertido! ¡Dima, arregla tu cámara! ¿Pero qué haces aquí, Sonic? Quiero jugar contigo. No quiero jugar con Ela. Juega conmigo. Yo no quiero jugar contigo. Yo quiero jugar con Ela. Vamos a jugar. Quiero jugar contigo. Tengo que llamar a Ela. ¡Ela, Ela, ayuda! ¡Dame el teléfono! ¿Por qué tomaste mi teléfono? Tú vas a jugar conmigo. No vas a hablar por teléfono. Yo no jugaré contigo. Entonces te cerraré en este cuarto. ¿Por qué me encerraste? Vas a jugar conmigo. ¡Ela, ayúdame! A silencio. ¡Claro que no lo haré! Piensa en lo que hiciste. ¡Dima, has vuelto! ¡Ese no es Dima! ¡Ese es Sonic! ¿Dónde está mi hermano, Sonic? ¿Por qué me miras así? Tengo que llamar a Dima de inmediato. Estoy llamando a Dima. ¡Contéstame, Dima! ¿Me tomas el pelo? No contesta. ¡Lo entiendo! ¡Me está haciendo una broma porque perdió! ¡No quería perder! Estoy aburrida de jugar sola. Mejor me voy a dormir. De todas formas, a las dos de la mañana. ¡El juego no se cierra! ¿Qué está pasando? ¡Claro! ¡Uf! ¡Como sea! ¡Me voy a dormir! Chicos, ¿quién creéis que es el jefe del canal? ¿Dima o yo? Yo creo que soy yo, porque yo decido todo. No se oye nada en la habitación de Dima. No hay sonido en absoluto. Voy a echar un vistazo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Tengo que correr! ¡Corre! 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 ¡Dima está llamando! ¡Dima! ¡Dima! ¿Estás bien? Voy a salvarte, Dima. Sonic atrapó a Dima. Tengo que salvarlo. ¡Dima! ¡Ya voy! ¡Dima! ¡Sonic viene! ¡Shh! ¡Está en la cocina! ¡Creo que tiene hambre! Voy a echar un vistazo mientras come. ¡Dima! ¡Dima, espera! ¡Voy a salvarte! ¡La puerta está cerrada! ¿Por qué está cerrada, Dima? ¡Dima! ¡La cerraste! ¡Dima no entiendo nada! ¡Algo le pasó a Dima! ¡Sonic lo encerró! ¡Tengo que abrir esta puerta! ¡Había una llave en alguna parte! ¡Aquí está! ¡Dima! ¡Estoy abriendo! ¡Dima, Dima! ¿Dónde estás? ¿Qué te hizo Sonic? ¡Espera! ¡Voy a ayudarte! ¿Qué quiere Sonic de ti? Me dijo que quería jugar conmigo. Me alegra de que no hayas jugado con él. ¡Voy a salvarte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchas gracias, Ela! ¡Espera! ¡Él viene! ¡Oigo los pasos! ¡Escóndeme en el closet! ¡Escóndete tú también, Dima! Pero yo no quepo allí. Yo soy muy grande. Yo me esconderé detrás de la puerta. ¡Muy bien! Dima, ¿dónde estás? ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar, Sonic! ¡Voy a ganar! Dima, ¿dónde estás? ¡Te escapaste! ¡Voy a encontrarte! ¿Dónde te escondiste? ¿En el closet? ¡Ela! ¡Ela! ¡Corre! ¿Por qué ellos no quieren jugar conmigo? ¡Oh! ¿Qué hacemos, Dima? Tengo que pensar en lo que le gusta a Sonic. ¡Le gustan los anillos! ¡Los colecciona! No tenemos anillos en nuestra casa. Tenemos que encontrar algo similar. ¡Tenemos un parecillo! ¡Lo compré esta mañana! ¡Oh! ¡Un bagel! ¡Es como un aro! ¡Funcionará! ¡Tráelo acá! ¡De acuerdo! ¡Voy en camino! ¡Voy en camino! ¡Aquí está tu anillo, Dima! ¡Genial! ¡Abramos la puerta! ¡Sonic! ¡Ven aquí! ¡Tengo un anillo! ¿Un anillo? ¡Amo los anillos! ¡Dima! ¡Ya viene! ¡Ven aquí, Sonic! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Puedo oír cómo mastica el panecillo! ¡Sí! ¡Parece que le gustó! ¡De nuevo! ¡Me gustó! ¡Dame uno más! ¡Quiero otro anillo! ¡No tenemos otro! ¡Hila! ¡Tenemos que ir y borrar el juego! ¡O si no, no se irá! ¡Bórralo tú también, Dima! ¡Está bien! ¡Lo estoy borrando! ¡Tengo que hacerlo ahora! ¡Lo hice! ¡Lo borré, Dima! ¡Está listo! ¡Yo también! ¡Adiós, Sonic! ¡Adiós, Sonic! ¡Adiós, Sonic! ¡Criatura azul! ¡Ven aquí, monstruo azul! ¡Ven aquí! ¡Hola, Amarillo! ¡Hola, chicos! ¿Por qué nos estás siguiendo? ¿Por qué nos asustas? ¿Qué quieres de nosotros? No quise asustarlos. Solo quiero ayuda. ¡Por supuesto! ¡Te ayudaremos! ¿Qué ha pasado? Nosotros somos cuatro hermanos. Y somos muy fuertes juntos. Pero fuimos separados el uno del otro. Ahora, cuando nos encontramos con la gente, nos asustamos mucho y nos convertimos en pelotas. ¿Eres la bola naranja que traje del bosque? Sí. Me alegro de no haberte tirado. Pero nosotros tiramos al azul, al rojo y al verde muy lejos. ¡Traelo ahora mismo, Dima! Una de las pelotas está en mi auto. No, espérenme aquí un segundo. Dima va a traer a tu amigo ahora mismo. ¿Por qué te asusté? No te preocupes. Te convertiste en una bola de nuevo. ¿En dónde arrojé la roja? ¡Ah, bingo! Voy a llevarte con tu amigo. Dima, ¿estás aquí? Ven, Dima. Mira, encontré a uno de tus hermanos. Oh, ¿adónde se fue? Dima, mira, se convirtió en una bola. ¿Por qué? Como sea, tenemos dos pelotas ahora. Vamos, Dima, vamos a encontrar a la tercera. La tiraste en la calle. Veamos. No puedo verla desde aquí. Tendremos que ir afuera. ¡Bien! Dima, ve a buscar por allá. Yo iré aquí. Bien. No creo que sea esta, pero vamos a preguntarle a Dima. Ella, ¿encontraste algo? Solo encontré esta bola rosa. Tira eso, eso no es nuestro. Mira, hay un señor caminando. Preguntémosle. Hola, chicos. ¡Hola! ¿Habéis visto una bolita por aquí? ¿Una pelota pequeña? Sí. ¿Era de plástico? Sí. ¿Verde? Sí. No la he visto. ¿Pero cómo? Si sabías el color. Pero si tú dijiste que era verde. No, no dijimos eso. No tengo tiempo para hablar con ustedes, niños. Me iré a casa. Adiós. Ese tipo está mintiendo. Sí, de seguro él tomó nuestra pelota. Sigámoslo. Bien, hagámoslo. Encontré esta pelota. Ahora es mía. La esconderé por algún lugar por aquí. Y luego la tomaré mañana. Nadie está mirando, ¿verdad? Voy a venderla en el mercado. Escóndete para que no nos vea. ¿Qué está haciendo? Espera, déjame ver. No puedo verla para nada. Las hojas son verdes, así como la pelota. Nadie podrá encontrarla. Está escondiendo algo en los arbustos. Tiene que ser nuestra pelota. Eso creo. Me voy a casa. Estoy un poco humbriento. Espera, Ella. Ya se va. Ya se fue. Podemos irnos ahora. Mira. Él estaba escondiendo algo por aquí. Veamos. Lo encontramos. Es el tercer hermano. Regresemos a casa. Mira. Aquí está tu hermano verde. Solo queda azul. Sí. Lo tiré del bosque. Vamos al bosque entonces. Vamos. Vamos. Vamos tras el enemigo del arco iris azul. Ya llegamos. Ella, vamos. ¿Dónde lo dejaste? Allí mismo. ¿Quién lo tomó entonces? ¿Tampoco hay gente aquí? No hay nada aquí. Tal vez algún gato lo cogió. Pero hay animales. ¿Qué? O tal vez una ardilla. Observa. ¿Quién más podría hacerlo? Solo una ardilla. Sí. La bola azul está aquí. ¿Cómo vamos a alcanzar a la Dima? Espera. Tengo que encontrar un palo. Encontré uno. ¿Eso? Pero es demasiado corto. Es suficiente para mí. No te preocupes. Observa. Vamos a casa. Aquí está tu último hermano. Azul. Dima. No pasa nada. Espera un poco. Algo va a pasar. ¿Por qué te escondes, Zela? Porque tenía miedo. ¿Por qué te escondiste tú? Me escondí porque tú lo hiciste. Mira lo que está pasando. Ahora somos fuertes de nuevo. Tenemos que probar nuestra fuerza. Encontremos a Dima y a Ela y arrojémoslos fuera de la casa. Pero ellos nos salvaron. Pero los salvamos. Sí. No nos rendiremos. Ela. ¿Dónde estás? ¿A dónde se fue? Iré a ver en la cocina. Tengo miedo. No quiero dejar nuestra casa. Necesito encontrar a Ela. Pero primero hay que sacarlos de la sala. Voy a tirar esto en el comedor. Y ellos van a correr hacia allá. ¿Qué fue eso? Hubo un sonido. Echaré un vistazo. Dima. Dima. ¿Dónde estás, Zela? Estoy aquí. Ven. Te estaba buscando. Me escondí aquí. Tenemos que hacer un plan. ¿Qué vamos a hacer, Dima? Tenemos que separarlos. Hacer las pelotas de nuevo. Voy a llamar a Azul afuera. Tú ve a por verde. En el balcón. Muy bien. Azul, Azul. Ven aquí. Vamos. Ven aquí. Verde. Verde. Ven aquí. Estoy en el balcón. Ven, ven. ¿Quién me está llamando? Creo que viene. Estoy aquí. ¿Qué pasa? Estás solo. Ahora vas a hacer una bola. Lo hice. Ahora eres una bolita. Te voy a tirar para que el extraño te encuentre de nuevo. Ven por aquí. Vamos, vamos. Ven. Estás solo ahora. ¿Estás asustado? Voy a enseñarte. Eres una pelota ahora. Adiós. Ah, eso fue muy fácil. Veamos cómo le va a Ela. Ela, tiré a Azul muy lejos. Yo tiré a Verde. Nos quedan dos más. Vamos a encontrarlos. Mira, Diva. Los veo. Están huyendo. Están huyendo. Lo hicimos. Lo hicimos. Lo hicimos. Estoy tan aburrida, Dima. ¿Deberíamos salir? ¿Qué? El tema es horrible. Mejor no. ¿Llamamos a un monstruo? Sí. Podríamos hacer eso. ¿A quién quieres llamar? No lo sé. ¿A quién quieres? A Sonic, por supuesto. Me encanta Sonic. ¿Y a quién yo debería llamar? Chicos, por favor, ayúdenme. Escribanlo en los comentarios. Por fin. Un comentario. ¿Dore Monster? No. No lo quiero. No es un buen monstruo. Quiero a Chica. Me gusta Chica. Chica es genial. Oh, entonces hagámoslo. Voy a llamar a Chica por ti. Y tú llamas a Sonic por mí. Muy bien. Voy a ir al balcón. Reunámonos después de cinco minutos. Yo iré a mi habitación. Ella quiere llamar a Sonic. Así que... Voy a llamarlo. Y voy a hacer que se enoje. Así ella tendrá que lidiar con él sola. Estoy llamando a Sonic. ¡Sonic, hola! Hola, soy Ella. Sonic, tienes que venir. Ella quiere jugar mucho contigo. No puedo ir. No tengo energía. Tengo que comer algo. Si vienes, ella te dará muchos anillos. Ellos te darán energía. A Sonic le gustan los anillos. ¿Qué clase de anillos tienes? De los que son muy grandes. ¿Cómo? Muéstrame. Quiero verlos. Creo que no me cree. Y tengo que mostrarle algo. ¿Qué debería mostrarle? Ah, tengo un bagel. Ya sé. Le mostraré eso. A few moments later. Mira, Sonic. Tengo un anillo para ti. ¡Oh, un anillo bagel! Muy bien. Voy enseguida. Espérame. ¡Funcionó! Voy a comerme este bagel. Yo también estoy muy hambriento. Llamemos a chica. O... Podemos llamar al monstruo de las puertas. Tima no quería. Vamos a sorprenderlo. Veamos qué es lo que tenemos que hacer. Es tan fácil, chicos. ¡Empecemos! Tenemos que dibujar una puerta para llamar al monstruo puertas. Ya tenemos una puerta. Ahora dibujar una llave. Pero no sé cómo dibujar una llave. Tengo una idea. ¡Mira! ¡Una llave! Pongamos esto en el papel. Luego dibujemos encima. ¡Mira! ¡Esa llave salió genial! Una puerta. Una llave. Y por último, pero no menos importante. Rociamos un poco de perfume. ¡Huele muy bien! ¡El monstruo de las puertas es en camino! Vamos a ver si Dima llamó a Sonic. ¡Dima, llame a Chica, el monstruo! ¡Ah! Yo llame a Sonic. Dima, ponte esto. Es para Chica con esto puesto. ¡Será una sorpresa! Ok. Estoy esperando, estoy esperando, estoy esperando. ¡Que estoy tan emocionado! Esas pesadas son enormes. Y parece que se acerca. Definitivamente es Chica. ¿Debería quitarme esto? ¿Ella ya está aquí? Espera, eso no suena como Chica. Para nada. Eso suena como algo muy aterrador. ¡Ah! ¡Ah! Undors Monster. Nosotros llamamos a Chica. No, tía, así que vete. ¡Aléjate de aquí! ¿Pero por qué estás viniendo? ¡Mira, no te acerques! ¡Aléjate de mí! ¿Será que le querías hacerme una broma y te llamó en tu lugar? ¡Oh! ¡Lo sentimos mucho! Creo que fue un error. ¿Podrías dejar la casa? Por favor. Por favor. Fue un error. Tú la verdad no entiendes ningún tipo de la movilidad. ¡Mine Wild! ¡Oh! ¡Sonic! ¡Estás aquí! ¡Eres tan rápido! ¡Claro! ¡Soy rápido! ¡Vamos a jugar! ¿Qué quieres decir con jugar? ¡Dame mi anillo! ¿Qué anillo? Ese rico anillo de Bagel. ¡No tengo nada! ¡Pero Dima me lo mostró! ¡Y por eso es que yo estoy aquí! ¡O me engañaste y me estás haciendo una broma! ¿Dima te tomó el pelo? ¡Oh! ¡Me estoy molestando! ¡Odio este tipo de bromas! ¡No me gustan! ¡Dame el anillo! ¡Pero ya te dije que no lo tenemos! ¡Entonces voy a convertirte a ti en un anillo de Bagel! ¡No me hagas un anillo! ¡Estás tan enfadado! ¡Ela! ¿No me has llamado a Chica por mí? ¡Dima, perdona! ¡Le llamé para gastarte una broma! ¡Oh! ¡Qué, un broma! ¡Ahora él quiere comerme! ¡Y tú llamaste a un Sonic enfadado! ¡Le dijiste que tenías un anillo! ¡¿Dónde está?! ¡Ah, me lo comí! ¡Estaba tan delicioso ese anillo de Bagel! ¡Lo siento! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡¿Qué vamos a hacer ahora?! ¡Mira, está golpeando la puerta! ¿Dima? ¡Mira! ¡El monstruo de las puertas viene también! ¡Vamos, Dima, piensa! ¡Dima, piensa! ¡Ay, no, no puedo! ¡Estoy muy estresado! ¿Entonces qué vamos a hacer? ¡Entonces corramos! ¡Corramos! ¡Dima! ¡No están saliendo! ¿Todavía están en nuestra casa? ¡Espera, espera, espera! ¡Seguro alguien va a salir! ¡Aquí están! ¡Nos están buscando! ¡A silencio! ¡Se fueron! ¡Regresemos a casa! ¿Dima? ¡No pudimos escapar! ¡Entonces, corramos! ¡Pero Sonic es muy rápido! ¡No tenemos oportunidad! ¡Si no es copo todavía, entonces hablemos! ¡Esa es una mejor idea! ¡Habla! ¡Miren, chicos! ¡Nos amé! ¡Porque nosotros los queremos mucho! ¡Mucho! ¡El juego favorito de Ela es el Sonic! ¿No es así, Ela? ¡Sí, sí! ¡Me encanta! ¡Me gusta mucho jugar al Doors en Roblox! ¡Nuestros suscriptores también les gusta mucho! ¿Verdad, chicos? Los queremos tanto, ¿por qué están enfadados con nosotros? ¡Quiero anillos! ¡Quiero anillos! ¡Quiero los anillos! ¡Yo también quiero comida! ¡Tengo una zanahoria! ¡Tengo una zanahoria! ¿Les gusta? ¿Zanahoria? ¡Nunca he probado una de estas! ¡Prueba una! ¡Es dulce, llena de vitaminas y sabrosa! ¿Te ha gustado? ¡Así es! ¡Sí, me encanta! ¡Gracias! ¿Dónde está mi anillo de bagel? ¿Dima? ¿Dónde está? Te conseguiré algunos anillos ahora mismo Chicos Necesito ayuda Un anillo Por un like ¡Envíame sus likes ahora! ¡Sálvenos! Aquí hay uno ¡Genial! Pero esto no es suficiente ¡Quiero más! ¡Mucho más! ¡Chicos! ¡Él quiere mucho más! ¡Muchas gracias! Ahora está feliz Soy, soy, soy Ela Somos Dima y Ela Voy a comer pizza Amo la pizza Pizza con salami Tengo tanta hambre ¿Quién llama? Ah, atenderé después Justo ahora no estoy disponible Comeré mi pizza primero Vamos, vamos Tengo tanta hambre Saludos Dima Le llamamos del SCP Pero yo solo quiero comer ¿Por qué están llamándome? Tenemos una misión para ti ¿En serio? Pero, ¿por qué están en el microondas? Le enviaremos una caja Tendrás que llevarla a la localización ¿Qué hay en la caja? Eso no te concierne Inicia tu misión inmediatamente ¿Pero qué con mi comida? Estaba a punto de comer Aconsejo que realice la misión inmediatamente Ah, estaba cansado del SCP de todas maneras Lo siento, lo siento No quería decir eso Voy a comer mi pizza ahora Empezaré la misión ¿Oh? ¿Dónde está mi pizza? ¿Qué? ¿Se la han llevado? Pues buen provecho entonces Ah, la pizza estaba tan deliciosa Ahora solo queda el olor ¡Ela! ¡Ela! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Ela? Estoy aquí, Dima Estoy jugando Párate, vamos Tenemos una misión ahora ¿Misión? ¿Qué misión? ¿Sabes quién me acaba de llamar? El SCP me llamó Ellos van a mandarme una caja Y nosotros vamos a tener que tomarla A otra dirección Ya me enviaron a dónde llevarla ¿Dónde estará la caja entonces? No lo sé Creo que está cerca de la puerta Iré a revisar Sí, la caja está aquí Me pregunto qué tiene Dima, mira La buscina junto a la puerta Oh, mira Realmente viene del SCP Sí, miren También está etiquetada Tenemos la caja, Dima ¿Ahora qué vamos a hacer con ella? Hay que llevarla a la dirección No Tengo mucha curiosidad por lo que hay dentro ¿Podemos abrirla? Ellos dijeron que el contenido de la caja No es de nuestra incumbencia Pero tengo tanta curiosidad de ver lo que hay dentro Dima Dima, solo voy a mirar dentro con un ojo Por favor, Dima Sí Ah, está bien Ábrela Yo también estoy muy curioso Sí Dima, mira Hay un juego aquí adentro ¿Sabes cuál juego es este? Yo solía jugar mucho esto de niño El erizo azul Sonic Fue tan popular en su tiempo Dima, mira También hay una memoria USB Olvídate de la memoria USB Vamos a jugar Sonic Pero mira, Ella Tiene una X gigantesca No creo que debamos jugarlo Vale No lo hagamos Pero no está prohibido Mirar la memoria USB No lo creo Tenemos que llevar todo el contenido Para la dirección Ya lo he puesto Ah, recuerdo esa canción El juego está iniciando Por supuesto Ya no se usan más CDs El juego está dentro de la memoria Debería mirar dentro de la caja para comprobar No, no, no hay ningún CD dentro ¡Que empiece el juego! Vamos a cerrar el portátil inmediatamente Oh, estoy tan emocionado Voy a jugar Eh, se ve tan raro ¿Esto es Sonic? Sí Oh, sí Te ceñaba tanto, Sonic ¿Por qué te gusta tanto esto? Oh Perdiste, Dima Pero no lo entiendo Sharon me estaba persiguiendo todo el juego Pero, ¿por qué me perseguía? Yo solía controlarlo a él antes No lo sé Tú conoces este juego Y perdiste Alguien Nos, nos está mirando Sorex nos está mirando Parece enojado C-c-corre Corre ¡Estás fuera del juego! ¡Se salió! ¡Ah! ¡Ah! Está tratando de entrar ¡Ah! ¿Qué cagró de nosotros? Alguien llama ¿Inde hicieron la misión? Sí, por supuesto ¿Y cómo va? Muy bien, muy bien Sin ningún problema No, sí tenemos un problema Sonic se escapó del juego Se ha escapado del juego Y nos está persiguiendo ¿Nos van a ayudarnos acaso? En la caja enviada Tienen que haber dos llaves Tienen que tocarlo con las llaves Para así poder devolverlo a su juego ¿Qué vamos a hacer, Dima? Tú querías jugar ese juego en primer lugar Tú lo jugaste Y luego tú lo perdiste Ok, ok, está bien Vamos a ver qué podemos hacer ahora Ya no puedo escuchar nada Así es, Dima No hay nadie aquí Vamos a bajar en silencio Y tomaremos las llaves Sí, vamos, vamos ¿Por qué no está Sonic aquí? ¿A dónde habrá ido? Veamos por la ventana Tal vez esté afuera Oh, mira Está jugando en el jardín Es muy extraño ¡Mira aquí! Vamos, tenemos que encontrar las llaves Mientras él no está Ven Pero Aquí solo hay una llave, Dima Si mi memoria no me falla Allí habían dos llaves Espera, Ella No te muevas ¿Lo has visto? Ha tomado la energía de la electricidad Y ahora se ha vuelto mucho más rápido ¿Cómo vamos a atraparlo ahora? Primero tenemos que encontrar las llaves Creo que tiró las llaves en algún lugar Mientras estaba corriendo Dima No está debajo de la mesa Lo hice Encontré la segunda llave Dima, ¿en serio la encontraste? Estoy tan feliz Sí Por fin tenemos las dos llaves Pero ¿Cómo vamos a atraparlo? Hmm Tengo que recordar Lo que le gustaba en el juego Ah, sí Él recolectaba anillos dorados en el juego Pero ¿Dónde conseguimos eso? Espera aquí, Dima Ya voy ¡Lo encontré! Chicos Esto es de lo que estaba hablando Me miró y se fue Dima, Dima Lo encontré Dima Mira lo que encontré Oh Anillos de colores Sí Seguramente los amará Bien pensado, Ela Muy bien, Ela Ahora Tú pondrás los anillos por todo el suelo Yo iré por detrás En silencio Y le daré con las dos llaves Y él Va a regresar A su juego Vamos a empezar Dima Dima Se está acercando Ah, está funcionando Está adentro Lo logramos Oh, el teléfono está sonando ¿Quién llama, Dima? SCP Los felicito Regresen el contenido a su caja Y asegúrense de que llegue a su destino Ela ¿Escuchaste? Tenemos que devolverlos a la caja Sí, hagamos eso Y nunca volvamos a abrirla Que, 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 que Biz Dima, Ela, Biz